¿Cuáles son las pautas recomendadas para la entrevista psiquiátrica o psicológica forense con fines de autopsia psicológica? Primero, planeación. Se realiza la lectura meticulosa de la información disponible y se seleccionan las personas a entrevistar. Es recomendable citar al menos cuatro personas que llenen las características requeridas o se aproximen a ellas. De no ser posible completar los cuatro entrevistados, puede hacerse en casos excepcionales con al menos tres, ojalá diferentes ámbitos, siempre y cuando se disponga de las fuentes alternas de información. ¿Cuáles son los criterios deseables en los entrevistados? Primero, pertenecer a ambientes relacionados con el fallecido o a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, a nivel estudiantil o a nivel terapéutico. Segundo, tener un conocimiento cercano al fallecido. Tercero, no están implicados en el caso como indiciados o sospechosos de posible homicidio. El recuerdo se conserva mejor en este periodo sin ser interferido por los fenómenos propios de las primeras fases del duelo y las distorsiones retrospectivas normales del evento. Se recomienda que la citación a las personas a entrevistar sea hecha telefónicamente, preferiblemente por el mismo entrevistador, con el fin de que sea crear el objetivo de la entrevista y se inicia un proceso de comunicación efectivo en el marco de una relación empática. Adicionalmente, en todos los casos se debe formalizar la citación por escrito. Es ideal que todo esté por escrito como pruebas de los casos y para que la autopsia psicológica sea óptima.